Joe Biden advierte de una guerra a gran escala en Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos hizo la afirmación este martes ante la Asamblea General de la ONU, después de que los ataques israelíes contra el movimiento pro-iraní Hezbollah en Líbano dejaran más de 500 muertos. Una guerra a gran escala no beneficia a nadie. Aunque la situación se ha agravado, todavía es posible una solución diplomática. De hecho, sigue siendo el único camino hacia una seguridad duradera que permita a los habitantes de ambos países regresar a sus hogares en la frontera de forma segura. Para eso trabajamos sin descanso. La advertencia de Biden llegó momentos después de que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertase que Líbano no puede convertirse en otra Gaza, arrasada tras casi un año de ofensiva militar de Israel contra el movimiento islamista Hamas en ese territorio. Guterres también dijo que nada puede justificar el castigo colectivo que está sufriendo el pueblo palestino a manos de Israel. Gaza es una pesadilla que no se detiene y que amenaza con arrastrar a toda la región. Basta mirar al Líbano. Todos deberíamos alarmarnos por la escalada. Líbano está al borde del abismo. El pueblo de Líbano, el pueblo de Israel y el pueblo del mundo no pueden permitirse que el Líbano se convierta en otra Gaza. La escalada del conflicto en Líbano se produjo tras el fracaso de meses de esfuerzos estadounidenses para lograr un alto el fuego entre Israel y Hamas. Guterres también pidió ante los mandatarios y representantes de los 193 países de la ONU una movilización para un alto el fuego inmediato en Gaza y la liberación incondicional de todos los rehenes israelíes en manos de Hamas. De su lado, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusó a Israel de arrastrar a toda la región a la guerra y criticó al Consejo de Seguridad por no detener la masacre que se vive en Gaza.